Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Huerta aquí en mi canal Quinto Poder. Una de más, una madre de familia, una peruana luchadora, que claramente se ve que nunca le ha pedido nada a los gobiernos, nunca le ha pedido nada al Estado y nunca ha vivido parasitariamente el Estado. Le encara al presidente Pedro Castillo que los partidos políticos se aprovechan y le regalan bolsas de azúcar, de arroz y por la necesidad de mucha gente pobre cae. En estas mentiras de los políticos, hay una parte de este reclamo por parte de esta señora muy importante que le dice, queremos dignidad, no queremos plata, queremos dignidad, queremos trabajo. Eso es muy importante porque al querer trabajo le está demostrando a Pedro Castillo que lo que tiene que hacer Pedro Castillo es permitir que se generen puestos de empleo. ¿Y de qué manera se pueden crear puestos de empleo? No es que el Estado tenga que crearlos, sino que Pedro Castillo si quiere tanto odia a Gloria, tanto odia a Licor y merecidamente en muchos casos, no hay que negarlo porque son oligopolios, mercantilistas que han financiado campañas políticas de líderes políticos que hoy están relacionados con Odebrecht. Si quiere verdaderamente vengarse de esta, para usar un término bastante socialista, abre el mercado, abre el mercado, rompa los oligopolios, rompa las aranceles, corte la burocracia, permita que se invierta más rápido, que así se genere competencia y la gente pueda tener trabajo y productos de mayor calidad a un menor precio. Veamos este video que es absolutamente impresionante. Les pido disculpas cuando yo les voy a decir esto que hago con lo vivo a diario. Los políticos se aprovechan de la miseria de nuestra gente. Vienen con un saco de arroz, vienen con un poco de comida y los someten para llevarles a sus marchas, para llevarles a sus mítines. Y la necesidad es grande que nuestra gente por un pan se vende. Y pido a cada uno de ustedes, por favor, escuchen este lado del pueblo de Perú, de todas esas madres, de todos esos padres, que en estos momentos se han quebrado su economía, no tienen trabajo. Si antes le pagaba mil soles, les dijo, ¿Quieres seguir trabajando? Te puedo dar 700, más no tengo. Esa es la voz de los padres que les traigo. Ayúdenos a trabajar, denos trabajo. No queremos regalos, no queremos remando, queremos dignidad. Genial, esta señora puso en su sitio a Pedro Castillo sin mucho bla bla bla, sin mucha pose, fue muy clara y directa. Así que los peruanos, así como esta mujer no quiere que le regalen nada, no quieren bonos, quieren trabajar y para poder trabajar tiene que haber empresas que den trabajo, empresas privadas y no públicas. Así que si te gustó este video, deja tu comentario, dale me gusta, dedito arriba, compártelo y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Bye, bye.